Todo listo, se da la partida de la última del programa, inmediatamente busca la punta Bella Star, a su costado Chey Kali, muy cerca gana terreno por fuera Balotash que iguala y domina, pasan por los últimos 700 con Balotash adelante, segundo Chey Kali, tercera Bella Star, cuarta Rey A, en el quinto lugar Sayahang, en el sexto puesto cerca marcha Loss, faltando exactamente 400 para la meta, Balotash en la punta, segundo Chey Kali por el medio, muy cerca lo hace Rey A, muy cerca mejorando Loss, a continuación Bella Star, faltando exactamente 200 para la meta, Balotash marcha en la delantera, en el segundo lugar Chey Kali, último 120, Balotash estira ventaja, en el segundo lugar Chey Kali, Balotash 3, 4 cuerpos y ganó Balotash, el segundo lugar para Chey Kali, el tercer puesto para Bella Star, luego remata, en línea Patmos, junto con Rey A, gana la última carrera del programa, el número 7 Balotash, con Fernando Tapara.